Uy, bueno, pues me han invitado a este servidor un amigo, y bueno, me dice que busque diamantes o zanahorias, zanahorias, lo que quieras, abajo hay un pico de hierro, bastante bien, vamos por el pico, oh, mira aquí está, pico no sospechoso, oh, madre mía, está bien, así que vamos a buscar diamante y, y oh, oh, diamante, zanahorias gratis debajo del diamante, no mal pensar De nuevo, jeje, ok, este chico si que es un pillo, y bueno, eh, 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 y hola, hola amigos, pues estamos en el segundo capítulo del Doctor Zero, y bueno, pues recibí un comentario de lo que quisieran que hiciera en el siguiente video, que bueno, fue una trampita, oh mi Dios, ahí está el papel Bueno, vamos a leerla, vamos a abrirla, y bueno, pues, nos estaban diciendo que nos pedían una trampa, de lo que sería, eh, 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 una trampa, para que cuando nuestros amigos quitaran un bloque de mineral, cayeran en una trampa Entonces, bueno, estuve viendo varias opciones, y bueno, vamos para allá Y por cierto, bueno, se me olvidó decir que tengo mi doctorado del Doctor, ya que en el último video, bueno, conseguimos cita de likes Algunos cuantos comentarios, y bueno, ahora tengo un doctorado, oye, bastante bien, eh, tengo mi doctorado y mi certificado, aquí mismo Así que bueno, vamos para allá afuera Y bueno, si se fijan, tengo este mundo ultra plano, con nieve, así que vamos a limpiar esta zona de aquí La trampa está bastante sencilla, aunque, más bien funciona con lo que sería, ¿cómo se puede decir? En cuevas, así como esta de aquí, que si se fijan, está bastante sencilla Ahora la que vamos a usar, bueno, sería otra vez pistones pegajosos, este hay que usar de 8 a 10, yo recomendaría usar 10 Aunque estamos en creativo, por supuesto Obviamente, siempre tu stack de redstone Una antorcha Y luego usar un mineral, básicamente aquí puedes usarte mineral de oro, o lo que sería diamond Aunque yo prefiero usar iron, ya que bueno, es más, la trampa es más fácil de realizar con un iron, que con un bloque de diamante Ya explicaré por qué, y bueno, por qué motivos funciona de esa manera Ahora tener piedra en sí Y bueno, vamos a empezar Primero que nada, haríamos aquí, por ejemplo, de buscar una mina Con el pretexto de que vamos a buscar algo Digamos que en la versión de consolas, que como digo, es más fácil hostear servidores Le decimos a un amigo que estamos buscando hierro, le podemos decir por un mensaje o algo Que estamos buscando hierro y que, bueno, se ponga a minar, le hace un pico de piedra, etc Y que se ponga a quitar hierro Entonces, bueno, depende de la profundidad que puedes poner las cosas Por ejemplo, si vas a hacer la trampa de diamante La cual yo no recomiendo Pues bueno, tendrías que irte hasta abajo Pero por qué no la recomiendo, es porque, bueno, ahora te diré por qué Entonces, supongamos, ¿no? que tengas una mina aquí Y todo, todo normal Abres todo este camino para que tu amigo piense que aquí se está dominando una buena parte de tiempo Y normalmente él se cargará más para abajo Pero tú le dices, hey, pues yo quiero buscar hierro aquí Y le dices, hey, pues quita una cantidad de hierro aquí Bueno, quita el hierro que está aquí Y él va a ir a quitarlo Así que, bueno, vamos a hacer todo esto que sería un pasillo Esto lo vamos a construir, un pasillo de esta manera Que tenga esta distancia Tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco Entonces aquí pondríamos nuestro bloque de iron ¿Te fijas? Pero antes que eso, vamos a quitar esto Así Cuatro, cinco Y aquí también de este lado Entonces aquí lo que recomiendo son dos cubetas de lava Aunque tú puedes poner las seis No importa Bueno, por ejemplo, si estuvieramos en survival Usaríamos una aquí Y otra acá Y eso sería suficiente Pero como a mí Me gusta hacer todo simétrico Y todo ese rollo De que quede todo bonito y perfecto Yo le voy a poner las seis cubetas de lava No pasa nada Estamos en creativo Ahora tendríamos esta piscina de lava Bastante bien Entonces, bueno Primero que nada Vamos a poner todo esto aquí Que sería la piedra Pero antes vamos a añadirle Lo que serían los pistones pegajosos Vamos a añadir estos dos aquí ¿Te fijas? Es que la lava No deja ver Entonces vamos a repetir el experimento allá arriba De una forma un poquito más rápida Para que vean de qué va Así que vamos a poner esto aquí Y vamos a desmantelar esta parte de atrás Ahora si te fijas está todo este circuito Vamos a quitar todo esto para que no nos estorbe Tenemos todo este circuito aquí Y lo que vamos a hacer es ponerle Redstone aquí arriba Ahora también vamos a ponérsela aquí Entonces para abrirme la visión Y para ver bien de qué va esto Porque me puedo confundir Vamos a poner esta redstone aquí Y bueno, vamos a poner piedra aquí Si te fijas como está ahora abierto todo este rollo Vamos a poner la piedra aquí Y lo que vamos a hacer es poner un mineral Que sería el iron aquí Si te fijas está en esta parte Y lo que vamos a hacer es ponerle Atrás del iron Vamos a ponerle una antorcha de redstone Y vamos a ponerle esta de aquí la señal Y luego vamos a abrir esto Y voilà Se abre esto Ahora vamos del otro lado Y hacemos lo mismo Básicamente vamos a poner la redstone aquí Y boom Se abre Entonces bueno, lo que vamos a hacer es ocultar todo este rollo Sería de esta manera No, 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 no Entonces sería así Esto hay que abrirlo un poquito más para acá Para que nadie sospeche Solo por poner un ejemplo Si tú tienes una mina para fabricar Esto te sale más fácil Y el engaño te sale más rápido Así que vamos a dejar esto así Y entonces haz de cuenta que Ocultas esto De esta manera También puedes ponerle piedra acá arriba Etcétera Bueno, lo mejor oculto que pueda estar Es mejor Fijas, puedes dejar un bloque Para que la redstone circule Y luego vas a tapar esto de acá atrás Básicamente Bueno, si te fijas Ya hemos terminado Y parece que el bloque está ahí Entonces parece que es un bloque de iron cualquiera Y le dices a tu amigo Hey, quita ese bloque de ahí de iron O vamos a ponerlo así Y luego cuando él baña Lo que sería quitar esos bloques Amigos Set Spawn Entonces bueno Cuando él vaya a quitar esos bloques Básicamente va a caer en la lava Y va a estar bastante bonito el truco Y obviamente porque el Dr. Zero lo recomienda Y obviamente Dr. Zero nunca se equivoca Así que bueno Vamos a decirle a nuestro amigo Hey, quita ese hierro allá Porque yo estoy caminando Estoy minando Tranquilo No pasa nada Entonces tu amigo va para acá Y luego Va a querer quitar este hierro Y cuando lo quita Boom A la lava Ahí está Entonces bueno Pues bueno ¿Qué pasó? ¿Y cómo funciona este truco? Primero que nada Vamos al Game Mode 1 Para explicarlo Básicamente vamos a poner Otro bloque de iron Aquí Otra antorcha Porque creo que la otra se quemó Así que vamos a ponerlo aquí Ahora muy bien Vamos a abrir esto aquí Y lo que pasa es De que está el bloque aquí de iron Entonces Básicamente cuando ponemos la antorcha Activa el sistema de pistones Cuando se cae este bloque La antorcha se cae Y los pistones se desactivan Así que se contraen Y hacen que la trampa se abra Ahora bien Puedes usarlo también como digo Con lo que sería Bloque de diamante Pero yo no lo recomiendo Porque el bloque de diamante La gente es más Como yo por ejemplo Si veo un bloque de diamante Lo que hago es rodearle Todo lo que tiene Y pueden descifrarte Más rápido a la trampa Así que este truco Te sirve para capturar Tanto noobs Como gente un poquito Más experimentada en Minecraft Ya que en general Si yo veo así el hierro Yo si caería en esa trampa Básicamente Así que Bueno Pues aquí tenemos Esta trampita Bastante bonita Que nos ofrece el Doctor Zero Y porque Es muy básica Y es muy Como se llama Muy económica En cuanto a materiales Ya que bueno La otra trampa de TNT Sale un poquito más cara Y básicamente En TNT Estaremos destruyendo Lo que sería El escenario del mundo Lo cual en veces No es lo deseado Aunque si tú quieres Puedes reemplazar Lo que sería El sistema de pistones Por un sistema de activación De TNT Lo cual sería básicamente Bueno Casi lo mismo Y pondría hasta TNT Abajo en el suelo Para que exploten lo demás Pero quitamos esto Bueno Es tan sencillo Así que bueno Vamos a mostrarlo Acá arriba rápido Para finalizarlo Y dejarlo acá arriba también Para que vean Con más detalle Como es que se crea Y no tengan tantas dudas A la hora de construirlo Entonces vamos a suponer Que esto sería La parte doble De 5 columnas Esto es de 5 columnas Porque básicamente Es mejor cuando hay Más espacio De esta manera Sabes tú Que con seguridad Que el usuario Se tiene que sacar El jugador Para quitar El hierro Y no lo haga distancia Ya que si lo hace distancia Puede salvarse De la trampa Y vamos a poner aquí El pistón No vamos a construirlo Como ya abajo Solo vamos a mostrar Aquí de que va esto Entonces vamos a activar El salvador automático Ahí está Entonces levantamos Esta piedra aquí Como ya dije Pues esto se queda así Entonces tenemos Nuestro iron O diamante Y básicamente Aquí la ingeniería social También es bastante buena Ya que tú Engañas a tu amigo Para que caiga en la trampa Diciéndole eso De que tenga que buscar Ok Entonces como digo Pues básicamente Le engañas a tu amigo Con ingeniería social Para que él Vaya a activar Lo que sería Esta trampa Bueno se fijan Esto sería así El circuito No tiene mucha complicación Está bastante sencillo Porque obviamente Es un método De doctor cero Y él nunca nos falla Se fijan Entonces así Es como funciona Realmente el método Solamente que Lo que ya le pones tú Es una decoración Para que esto No parezca una trampa Fijas que es esto Boom Entonces bueno Vamos a dejar esto así Ahí está Entonces bueno Ya lo demás Es ocultar Lo que sería Esto de aquí Si se fijan Pues no uso Mucho espacio Así que está Bastante sencillo Bonito Económico Y muy útil Ya que usa lava Todo lo que usa lava Aquí es bastante útil Aunque claro Que como saben A la hora de hacer Este troleo Recuerden que la lava Y los troleos Son navajas de doble filo Así que tengan cuidado A la hora de construir Este circuito Si quieren hacerlo En un survival Etc Ya que bueno Pueden terminar Tatemados ustedes mismos Y no quien quisieran tatemar Así que Cuidadito Vamos a cerrar Todo esto aquí Y vamos por acá Recuerden Tener cuidado A no bloquear Alguna comunicación Del sistema Bueno aquí Como no hay subidas No hay problema Porque No hay forma De bloquear El sistema de comunicación Pero igualmente En otros sistemas De redstone Suele pasar Que por accidente Pones un bloque Que bloquea La circulación De la redstone Y pues bueno Ya no funciona Simplemente Lo que sería La trampa Pero aquí Le tomo el bagajado Bastante bien Ya que no hay Ninguna forma De interrumpir El sistema El sistema Que tiene aquí Entonces bueno Aquí la tenemos ya Esto es una explicación Más sencilla Para que lo intenten Primero hacerlo En un mundo superplano Como yo Y luego ya Intenten hacerlo En lo que sería Su mundo O en un creativo En una cueva Para que se vea Más creíble Y aquí obviamente Si pues esta estructura A lo que sería así Pues obviamente No hay que En esta trampa Entonces bueno amigos Espero les haya gustado El tutorial Del doctor cerro Obviamente Ella no está hablando Con tanto acento Malote Solo al final Y al principio De los videos Ya que bueno Suena un poquito rarito Así que Espero les haya gustado Esta trampita Que está bastante sencilla Yo la veo bastante bien Y bueno pues Algo que me pidió Tiago en el comentario Y como saben Pues bueno Me abro cualquier sugerencia O comentario Para que Le digan al doctor cero Que es lo que tiene que hacer Porque bueno Es que el doctor cero Necesita que lo contraten Básicamente Entonces bueno Espero les haya gustado Like y suscribir Para más videos Y bueno Estaremos viendo pronto Con más Tutoriales de troleo Y otras cositas Que el doctor cero Nos va a dar En sus tutoriales Bastante monos Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Con su certificado Y con su doctorado Del doctor Que es lo que le gusta ver Le gusta sentirse grande Del doctor Así que bueno Un saludito Y hasta luego